Esta obra, señor Presidente, está conformada por los siguientes componentes. Primero, construcción de dos tanques reguladores en acero vitrificado, con capacidad para almacenar 15 millones de galones los dos, con tecnología de acero vitrificado que presenta múltiples ventajas, logrando salubridad del agua almacenada y menor costo de operación y mantenimiento.